Muy buenas tardes, gracias y bienvenidos a esta programación en español del Canal 17. Les saluda desde Opiniones, Pedro Corzo. Este programa, cuando ustedes lo estén viendo, ya tuvieron lugar las elecciones en Argentina. Ya sabemos, cuando vean el programa, quién es el nuevo presidente o si hay que ir a una segunda vuelta. Pero decidimos arriesgarnos a grabar el programa antes de las elecciones porque se encontraba de visita aquí en Miami un periodista argentino muy notable, muy importante, de esas pocas personas a las cuales un colega, le puede decir a otro colega, es un periodista internacional. Me refiero a alguien que estuvo con nosotros aquí hace varios años, el periodista argentino Leandro Gasco. Estaba en Miami, volaba de nuevo hacia Argentina. No podíamos grabar con él un programa después de los comicios, así que decidimos explorar, arriesgarnos a grabar este programa para que llegue a ustedes la oportunidad, el privilegio de compartir un espacio con este joven argentino, notable y de un compromiso bien definido con la información. Leandro, gracias por estar acá. Qué gusto grande, Pedro. Maestro de periodistas, la verdad, y con una labor más que intensa, que se propaga por América toda, así que me da mucha felicidad estar en Miami, estar en Opiniones una vez más. Celebro este encuentro y agradezco especialmente la posibilidad. Gracias, gracias a ti, Leandro, por aceptar que conversemos un rato. No podemos hablar de lo que va a ocurrir, porque lamentablemente no tenemos esa oportunidad, pero sí quisieras que nos expusieras, ¿cuál es la situación actual de Argentina? Una inflación gigantesca, una gran pobreza, mucho desempleo, mucha inseguridad. Que nos hables de qué es lo que le ha traído el kirchnerismo a Argentina en estos largos años. Bueno, francamente, el kirchnerismo ha sido el propio demonio, porque se han apropiado de todo, han adoctrinado, y hay una frase que, para explicarlo claramente, señala, el kirchnerismo se ha robado hasta el agua de los floreros. Ahora, está bonita esa imagen, el agua de los floreros, que no se puede ver, pero con todo eso se lo roban. Absolutamente todo. Hay un entramado de corrupción, Argentina asiste desde hace años a un escenario en donde se vislumbra una corporación mafiosa, porque eso es, una corporación mafiosa que saqueó todo. Que, claro, no terminan de esquilmar a Argentina, porque es un país rico, por lo menos, en campo, en ganado. Está bien, obviamente cuando la estructura que nace como eje en el sur con la obra pública, de la obra pública se va al lavado de dinero, a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, algunas ramas también que tienen que ver con el narcotráfico. ¿Hay problemas de droga en Argentina también? Terrible, terrible, y sobre todo se ve mucho el tema de la droga de bajo costo, el paco, residuos de cocaína, mezcla de cocaína con vidrio. Es decir, hubo un episodio tiempo atrás en donde se llenaron los hospitales, que fue de conmoción internacional con esta droga baja, de baja calidad, y dicen, pero qué pasó, bueno, hay una pelea entre narcos, pero hay una ciudad en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en donde se empezó a expandir tanto el tema del narcotráfico, que ya estamos asistiendo a escuelas blindadas, escuelas blindadas. Y esto, obviamente, es el principio. ¿Qué significa escuelas blindadas? Escuelas en las que prácticamente son como fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque los narcos con las balas... Escuelas para niños, para adolescentes. Sí, 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 sí. Que las tienen que blindar, las tienen que preparar como si fueran un fortín. Totalmente. Y eso habla también de complicidades, eso no sucede, porque sí, están actuando los carteles del narcotráfico y cierta vinculación, incluso con fuerzas de seguridad y principalmente con los políticos. Los malos políticos, ¿no? Que hacen desmanejos. Esto ya viene de hace mucho tiempo, porque recordarás, Pedro, cuando se alertaba que en el sur, territorio de los Kirchner, donde se instaló la prueba de todo este desmanejo, ya subían y bajaban las avionetas con la droga. Siempre se dijo eso. Siempre se dijo. A mí me llama la atención porque, mirá, ya vamos relacionándolo con lo que pueda venir luego de estas elecciones, que esperemos tener una definición en la primera vuelta, porque en noviembre, 19, la segunda, es como un escenario de mayor preocupación para todos por el riesgo de lo que pueda acontecer. A ver, el kirchnerismo, digo, está Alberto Fernández, que está sindicado como un títere de la vicepresidente más corrupta de América, Cristina Kirchner, que... Perdona que te interrumpa, ¿cómo marchan los procesos judiciales contra esta señora? Bueno, a ver, algunos han empezado a despertar, que es un término que yo no sé si aplicarlo, porque si tiene 20 causas, y un día los procesos se borran, otro día dicen, bueno, los vamos a reactivar, es como un juego. Ahora, ahí interviene también el Consejo de la Magisteratura, pero ellos no respetan la ley de ninguna forma. Yo me acuerdo cuando te... O sea, el Poder Judicial no respeta las leyes. No, porque está tomado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, había una jueza, Figueroa, de la Magistratura, que el Congreso dijo, señora jueza, usted tiene 75 años, se tiene que jubilar. Y ella dijo, yo no me voy a jubilar porque estoy perseguida. Eso era una mentira. Lo que hay de fondo, de trasfondo, es que como es pilar de Cristina Kirchner, Figueroa, ahora va a seguir 5 años más, porque Cristina Kirchner maneja el Senado, entonces hizo una votación y se aprobó que siga 5 años más. ¿Para qué 5 años más? Para lo que más le importa a Cristina, que es que protejan su impunidad, que no avancen sus causas. Entonces, tampoco sirve la justicia, cuando la justicia dice algo y después el presidente saca un decreto o el Senado aprueba una modificación para que siga con la impunidad. Ese es el gran tema que tenemos. Y después, lo que pueda pasar ahora en las elecciones es clave. Porque si bien hay, a ver, personas que a uno pueden gustarle más o menos, estamos ya como hartos en Argentina de la calecita. Lo mismo de siempre que hasta se cambian de chaqueta, de camiseta, pero siempre están esquilmando al pueblo y robando y nunca hacen nada. A mí la señora Cristina Fernández se me parece a algunos políticos de aquí del condado en el que nos encontramos. Bueno, es para salir corriendo si es así. No, no, sí, no. A veces hay que salir corriendo. Te voy a decir por qué. Porque hay un número importante de políticos que cuando se termina el periodo permitido de ellos para ocupar una oposición que llega, no puede postularse más, buscan otro espacio, no importa que sea de mayor o menor categoría. Para eternizarse. Para eternizarse. Bueno, eso es chavista, eso es castrocomunista, es la estrategia perfecta. Buscan la manera de estar siempre en el ámbito político. Son representantes estatales, senadores estatales, después son comisionados con Dales o hasta comisionados en la ciudad. Yo no entiendo eso, lo confieso. Bueno, eso es retención de poder, interés económico, lobbies, pero en definitiva, para tenerlo claro, es nada sano para la democracia. No es sano para la democracia. Ese es el gran tema que tenemos y que en nuestra Latinoamérica lo sufrimos mucho. Y se está sufriendo aquí también. Aquí se aprecia. Mira, aquí yo he visto políticos, y lo vemos todos, por eso yo siempre responsabilizo, al final de cuentas, al electorado. Sí, señor. No a los políticos. El electorado que conoce al político y sigue votando por ese político. Lo que sucede, Pedro, es que también hay que situarnos en el Estado, justamente en el escenario, y ver qué es lo que está pasando. Argentina, por ejemplo, la mitad de la población, que es mucho, yo te digo, no sé, 45 millones, y bueno, 22 millones, están recibiendo subsidios. ¿Qué está bien? Bueno, pero no son grandes subsidios. Sí son en millones del Estado que sale de los que trabajan y de la clase media que cada día está más esquilmada porque los impuestos son terribles. Hay una cantidad enorme de regulaciones, se le saca al campo, se le saca al pequeño productor, al que tiene un negocio, para financiar a un ejército de vagos que no hace nada y se le da la comodidad de ese subsidio. Eso también es comunista y bueno, ya sabemos. Entonces, ellos también tienen un manejo clientelar, además de medios de comunicación manejados por testaferros. Ese es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo cuando vengo a Miami siempre lo digo y digo, Miami, ciudadanía que nos está escuchando, ojalá se active el tema de que todos estemos alerta porque hay un tema fundamental con Latinoamérica. También con el castrismo, también con el chavismo y con el kirchnerismo, que es que los testaferros, que en definitiva son ellos mismos, vienen, se compran propiedades y que hacen offshore lavado de dinero. Entonces, a mí me preocupa porque el que era secretario de Cristina Kirchner, vino a Miami, se compró departamento, lavó dinero, después para Panamá, para allá. El testaferro de Cristina, Cristóbal López, que está con la causa Otesur. Otesur es una causa muy importante que no avanza de los hoteles en el sur. Hoteles que son majestuosos, gigantes, puestos con mucha plata, pero que no tienen turistas. Son para lavar dinero. Hotel es fantasma. Ese señor llega a Miami, Dania, no sé por dónde, Dania Beach, se compra un casino, pone 65 millones de dólares y es un señor maravilloso. No pasó nada. Entonces, hay que perseguirlo. Lo mismo con el chavismo. Una señora me decía cuando yo venía acá, una venezolana, me dice, yo no puedo entender porque yo soy ingeniera, estudié un montón, tengo que manejar un auto en este país que yo no reniego porque yo no tengo prontuario, yo no quiero saber nada con el chavismo, pero no puedo entender cómo ha destrozado familias. Mi familia está perdida, mi madre está por tal lado, mi padre por tal otro, está destruida mi familia y yo tengo que ver en este país, en Estados Unidos, que en Bríquelo, en otros lados hay mansiones y millones de chavismos. Eso es una gran verdad. Hay que hacer algo, que la justicia se despierte, que el pueblo se despierte. Yo también. A ver, la plata que falta de chicos que se han muerto en el kirchnerismo desnutridos, que se han robado todo, no puede estar en departamentos o lavado el dinero ni aquí ni en Panamá. No debe estar, no deben permitirlo las autoridades. Y el castrismo lo mismo, lo que ha hecho el castrismo, yo tengo un amigo, el periodista, Sandy López, a la que, a ver, le han destrozado la familia por la mala medicina cubana que no tiene nada de potencia y tiene una hermana que está casi en estado vegetativo que quiere que llegue a este país a ver si puede rehabilitarse un poco. Y yo digo, y eso, esos sinvergüenzas, malnacidos, no sé, porque no hay epíteto, no alcanza, podríamos estar todo el programa. No pagan sus deudas. No pueden venir a hacer negocios aquí, no lo podemos permitir porque esa plata está manchada con sangre y con muerte y con falta de libertad y con opresión y con todo lo que tú puedas agregar. Eso es una gran verdad, Leandro. Hay que denunciarlo. Pero retomando a Argentina, retomando a Argentina, el nivel de corrupción, me decías, es sumamente alto. Y la política clientelar lo conversamos hace unas semanas atrás con otro amigo que estuvo aquí que nos visitaba de Argentina y nos decía que la política clientelar es abusiva, criminal y en la cual hay un alto nivel de complicidad de parte de la población que no quiere trabajar. Bueno, por eso te decía lo de los planes sociales y, a ver, los episodios que se están sucediendo nos conmueven y a mí me generan un repudio porque, por ejemplo, yo te decía un intendente kirchnerista que después dice, no, pero este está ferro, un tal de Jesús, intendente de la costa, insaurralde, de Lomas de Zamora. Ahora, a ver, tiene una señora, se divorcia, la señora le dice, bueno, me tenés que dar 50 millones de dólares, después le da 20, 30, ahora está con otra muchacha que puede hacer lo que quiera en su vida personal mientras no sea con mi dinero, con nuestro dinero. Entonces, ahora, y 500 mil euros por día en un yate en el Mediterráneo. Son descarados. Otro señor que le dicen chocolate, Julio Rigó, que de chocolate no tiene nada, de dulce no hay nada, más amargo que no sé qué. Bueno, iba a un cajero automático cerca de donde está la legislatura de Buenos Aires en La Plata con 50 tarjetas de crédito porque lo que hacen todos estos sinvergüenzas, quieren el billete para que nada quede asentado, pero llevaba sumas increíbles, están todos implicados, el gobernador que es nerista de Buenos Aires, corrupto con la obra pública, el de seguridad con la seguridad, el otro, no hay uno que se salve y entre ellos se defienden porque están todos involucrados. Por eso cuando hablan de Javier Milei, que si bien puede uno decir bueno, pero tiene un discurso como fuerte o es muy pasional, yo entiendo eso, pero hay una cosa o hay dos cosas muy positivas que tiene. Una es que ha asegurado, esperemos que no nos traicione, que no va a acercarse y que va a condenar todo lo que tenga que ver con el socialismo y el comunismo. Eso para un político se me hace como que es bastante, por lo menos de todo lo que hemos visto. Si lo cumple, es bueno. Bueno, después, al menos déjeme decirte, tiene una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que estuvo sentada y donde tú estás sentado en dos ocasiones. Y que te admira mucho, yo lo sé, que te admira mucho. Victoria Villarruel es una persona altamente comprometida con la verdad. Totalmente. Y una mujer con mucho coraje porque en la época en la cual tú no podías hablar de los crímenes de los montoneros ni de la izquierda, ella lo hablaba y ella defendía a los militares que combatieron a la subversión. Casi al día de hoy, y es una lucha muy desigual porque, como tú lo has dicho, se ha impuesto cuando nadie lo hacía y yo tuve particularmente, tú lo sabes, 10 años en un medio puesto en su momento por una empresaria muy importante de Argentina para mostrar todos esos crímenes y era ponerse en el lugar que nadie quería estar porque además hay otra cosa que yo lo hablaba, desgraciadamente vivimos un tiempo en donde trabajar para la guerrilla, para el comunismo y para el izquierdismo es cobrar como un gran capitalista y promoverlo la otra verdad es... Yo estuve años poniendo dinero para mostrar cosas, no ganando dinero, pero por eso no todo es lo mismo. Es realmente doloroso. Ver cómo los victimarios se han convertido en el tiempo en víctimas, cómo hay personas de interés que hacen campañas a favor de asesinos poniéndolo como si hubiesen sido víctimas de terrores que no dejaron de existir, también existieron, existió la violencia de ambas partes. hubo errores, hubo excesos, pero también hubo una guerra que no fue en Argentina solamente, sino en Latinoamérica para implantar el comunismo. ¿Y por qué yo digo para implantar el comunismo? Y porque todos los guerrilleros estaban adoctrinados en Cuba y en todo el enclave de la Unión Soviética y esto es más que comprobable. Eso está más que demostrado. Bueno, y quiero recomendar y con también tu permiso, Pedro, que tus televidentes vean el Leandro Gasco, como es mi nombre, Leandro Gasco, periodista en YouTube porque yo tuve el gusto de entrevistar tanto al candidato presidente, veremos, Javier Milei como a Victoria Villarruel que ya te digo y comparto esa lucha libertaria por una verdad escondida, por una memoria cortada desde hace tiempo, por un quinerismo que se apropió también como otros políticos que le siguen el juego como decimos nosotros del curro de los derechos humanos porque para ellos todo ha sido un negocio para robar, todo ha sido un negocio con Néstor, con Cristina y con los que siguen. Yo también fui crítico de Mauricio Macri porque yo cuando vi que se decía de derecha pero ponía en Cuba un embajador quinerista adorador de la revolución yo dije esto no es, esto no es derecha. Yo le tengo así cuando dicen no, pero yo no soy de derecha soy de centro derecha le tengo cosita porque el centro derecha después se va al vacío y se abraza con la socialdemocracia y eso de derecha no tiene nada y hay muchos de esos. Sí, desgraciadamente hay muchos pero yo no soy tan extremista como tú en esa parte. Yo soy un poco más tolerante y más comprensivo. Yo lo creo es que... Ven un rato a Argentina y cambias. Pero estuve en Cuba y no cambié. Bueno, eso yo sé. Yo creo que escojo un poquito más virulento que... Ay, sí. Bueno, la inteligencia cubana ha penetrado todo, Argentina también. Es que hay elementos a los cuales uno tiene que estar dispuesto a defender. Hay personas que yo no comparto sus opiniones pero entiendo que tienen todo el derecho de decirla, de manifestarla y de trabajar a favor de esas opiniones. Yo lo que no puedo estar de acuerdo es con la falsedad. La hipocresía. Con la mentira, con decir lo que no es. Total, total. Con decir lo que no es. A mí me parece que lo que pasó y sigue pasando en Argentina al igual que lo que pasó en Cuba merece nuestro repudio. Totalmente. Merece nuestro repudio, nuestro rechazo más allá del compromiso político e ideológico que cada uno de nosotros podamos tener. Total, total. Una cosa es la delincuencia común, el abuso a la dignidad del vecino, de la otra persona, de la dignidad de los otros y otra cosa es el defender una ideología. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los que tenemos en la política desde hace años son verdaderos criminales al servicio del botín del poder que es el dinero. No tienen ni un mínimo sentimiento por su bandera, por su patria, por su pueblo y por eso como está la educación, la salud, la inflación es terrible. Es el gran tema que no sabemos a dónde nos va a conducir porque en concreto hay 320% de inflación anual y los supermercados que uno va a comprar algo y todos los días están cambiando si no guardando. Pero ustedes tienen una cultura inflacionaria quizás la más larga de América Latina. Sí, bueno, llegamos a tener el 6.000% de inflación en 1989, o sea que sí, vamos por ese mal camino desgraciadamente, ¿no? y es un tema candente porque eso va a ser. La mayoría de los jubilados que trabajaron toda su vida ¿cuánto ganan? 100 dólares por mes. La mayoría de los trabajadores ¿cuánto ganan? 120 dólares por mes. ¿A cuánto está el dólar? 1.300 pesos. Digo, el escenario es caótico. Si no viene algún político y empieza a modificar todo y que también queremos que paguen todo esto, no siempre los mismos, no siempre los que trabajan y tienen impuestos a no dar más, que no aguantan más, que empiecen a pagar todos los que se han robado, los políticos, entonces ahí hay que hacer cuando se habla de... ¿Conficarles a esas personas los bienes? Por eso. Por ley. Por eso, por eso. Y además buscar un poquito el, como decía en su momento una gran actriz española el meritoriaje, que el mérito tenga lugar. No, yo te doy plata y no hagas nada. Hay que cambiar toda esa cultura que le ha hecho muy mal a la Argentina. La Argentina ha sido una tierra en donde... ¿Esa cultura empezó con Juan Domingo Perón? Seguro, seguro que sí. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Lo que pasa es que los que vinieron después y los que están ahora han sido muchísimo peores porque vamos como en una involución constante. Se van degradando más. Desgraciadamente. También hay una degradación ética, moral, la corrupción se ha instalado. Fíjate que yo hice un artículo para un libro que editó en Honduras el Consejo Nacional Anticorrupción y que yo hablaba de corrupción desintegradora, efectos e implicancias. ¿Por qué? Que ese libro es mundial, agradezco al Consejo Nacional Anticorrupción, de un lugar tan distante de Argentina como Honduras. Pero yo digo, tendría que hacer como la Biblia para hablar de la corrupción en Argentina. Porque, además, como los políticos no tienen ningún tipo de control. Entonces, un día agarran y dicen, bueno, vamos a poner una base militar cerca de donde está, a 700 kilómetros de Malvinas. Y compran a una diputada corrupta, kirchnerista, un asesor, y montan un telescopio, lo que sea, base, tecnología. Bueno, pero ahora Cristina Kirchner le va a dar tierras por 50 años en Neuquén donde está el petróleo en Baja Muerta y ponen con los chinos el ejército popular otra base. Y bueno, ya lo tienen. Hace muchos años dijiste aquí en un programa que los chinos tenían una base militar en Argentina. Y sigue, sigue con esa base militar. Es que es nada más que cuando Cristina Kirchner la puso descarada, que vendió nuestra soberanía. Ahora, un argentino que no tenemos fuerzas armadas ni hablar, no las tenemos porque están vacías totalmente de tecnología. Pero los chinos, el ejército de liberación popular chino, maneja la base, es su territorio, un argentino no puede entrar. Además, lo han puesto cerca de donde está el petróleo, en Baja Muerta. Y pueden derribar satélites, hacer espionaje, que Estados Unidos se ha quejado en su momento, pero lo que pasa es que también hay que decirlo, no alcanza la queja. Acá hay que hacer una proyección, una previsión y anticiparse cuando el comunismo avanza. No esperar que ya esté instalado, porque después es demasiado tarde. ¿Y esta base militar tienen militares chinos ahí? Está el ejército de liberación popular chino manejándola, absolutamente. Y Cristina Kirchner dice, en su momento dijo, yo le voy a regalar por 50 años las tierras. Eso tiene que haber pasado por un congreso. Cuando llegó al congreso ya estaba todo arreglado. Seguramente habrán pasado los sobres y la corrupción, porque de bondad acá no hay nada. Pero es terrible, es terrible. Y yo lo vengo alertándose un montón. No, pero en Cuba también los chinos pusieron una base. Sí, están poniendo por todos lados. Pero no podemos, ¿qué más podemos esperar? No podemos esperar más. ¿Es chino un alto socio comercial de Argentina? En el último tiempo sí, y el actual ministro de Economía que está haciendo todos los desmanejos ha ido a pedir dinero ahí también. Lo que pasa es que cuando van hacen todos los acuerdos secretos. No nos enteramos nunca de qué arreglan. le venden, bueno, esto para el peor postor, esto para el peor postor, denos algo de plata. Volvemos al tema inicial. ¿Quiénes son los culpables? Los electores. Totalmente. Hay control auditado y si es necesario que el pueblo se eleve para decir no queremos más esto, basta. Eso es, se replica con Venezuela, se replica con Cuba. Claro, posiblemente en algunos casos hagan falta tal vez las dos situaciones. El pueblo unido y algún tipo de apoyo externo, no sé si será por ONGs, por lo que quieras, porque está enquistada la estructura terrorista ya con vínculos con narcoestados y demás que a veces el pueblo solo tampoco alcanza y a veces, está bien, denuncia, se impone con la denuncia, hace una manifestación pero después eso cae porque hace falta como más resorte y más estructura. tal vez una conjunción sociedad civil, ONGs y algunos otros apoyos. Me parece que puede ser el camino más certero, no fácil pero más certero. Yo no confío mucho en las ONGs. Bueno, a ver, yo no confío en varias, yo no confío en varias, yo no confío en sociedad abierta, yo no confío en otras. No, no, no solo sociedad abierta, hay muchas ONGs que se han convertido en correas de transmisión económica también. Y que responden al interés de quien la comanda, de quien la maneja y no acciona. Recuerda cuando existía la Unión Soviética. Sí. Los primeros inventores de las ONGs fueron los soviéticos, el Consejo Mundial de la Paz. Claro. Bueno. Y todos esos organismos internacionales que se crearon, que les rendían tributo a la Unión Soviética, trabajaban para la Unión Soviética. Pues a ver, Pedro, que hay un, iba a decir, porque por más que le dieron el premio Nobel de la Paz no se lo merece, que se llama Pérez Esquivel, que está vinculado a Movedé. Tienes un caso. A Sendero Luminoso, amigo del Papa de Bergoglio, pero ese señor está vinculado a las iglesias protestantes, a las iglesias... ¿Pérez Esquivel vive todavía? Sí. Y está vinculado a abuelas y madres de terroristas y al kirchnerismo. Y a Cuba. Y bueno... Siempre fue un aliado del castrismo. Sí, pero él tiene una vinculación con ONGs. Hay un tema que es bueno que lo mencionaste, porque hay ONGs que son, esto es una investigación... No, hay ONGs muy buenas que hacen un excelente trabajo, pero hay otras que confunden. Pero hay otras que no. ¿Por qué? Porque están penetradas por el comunismo. Por ejemplo, a vos te dicen... O por intereses económicos también, no es solo comunismo. Sí, también. Pero por ejemplo, las que te digo yo, por ejemplo, ONGs, antiguerra. Unidad, qué bueno, todos buscamos la paz, pero buscan la guerra. Pregúntense si no están firmes, investiguen. Bueno, los colombianos tuvieron esa experiencia. Claro. Que eran ONGs que iban a operar en Colombia y realmente lo que hacían era defender a las guerrillas que estaban vinculadas al narcotráfico. Total. Y las que promueven soberanía también. No todas, pero algunas. No, no, no. Ahí tomó una línea. No hay reglas sin excepción. No, claro, claro. Y el tema que vos mencionabas también me parece que tú mencionabas, nosotros decimos mucho el BOCE. Es muy importante por toda esta unión de cuestiones como para que estemos alertas, ¿no? Porque es una guerra como de información, desinformación. No, no, no. No queremos generalizar, pero realmente invito si algún directivo de ONG quiere venir y participar en un programa para hablar de ONG que cumple con sus obligaciones válidas. hay muchas que son muy buenas. Muy importantes. Y hacen una labor meritoria. Hacen una excelente labor. Pero por supuesto, eso hay que aclararlo, pero hay otras que lamentablemente no cumplen con sus objetivos. Se nos acabó el tiempo desgraciadamente. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, a mi amigo Leandro Gasco, periodista internacional. Maestro. Y esperemos siempre que cumplamos la afirmación martiana de que la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.